Bienvenidos a la serie número 3 donde aprenderemos a combinar la corchea con dos semicorcheas o sea, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Dos veces seguidas serían ta-ta-ra, ta-ta-ra. Y otra combinación es lo opuesto a esto, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Dos semicorcheas y una corchea. Y la tercera combinación es uno de los elementos rítmicos más utilizados en la música popular, especialmente en la samba, en la bossa nova, en el rock, en el jazz. Y hablamos nada más y nada menos que de la síncopa breve, que es una semicorchea con una corchea en el centro y otra semicorchea. Si tengo cuatro semicorcheas que suena ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, y yo uno las dos del medio, ahí tengo como resultado una corchea. De ahí sale el figuraje ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, o ta-ta-ra, ta-ta-ra. Usted puede elegir ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Así suena la síncopa semibreve. Entonces, vamos a resumir. Si tenemos el primer figuraje que es una corchea con dos semicorcheas, suena así. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Dos veces seguidas, ta-ta-ra, ta-ta-ra, ta-ta-ra. El segundo figuraje es lo contrario. Dos semicorcheas y una corchea. Ta-ta-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta. Y luego tenemos entonces la síncopa semibreve que es semicorchea, corchea y semicorchea. Ta-ta-ra, 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 ta-ta-ra. Interesante, ¿verdad? Vamos ahora a leer la primera lección que está en compás dos cuartos de esta tercera serie. Y la lección dice así. Primero recuerden que la leemos, la lección, o la surfeamos midiendo con la mano derecha, ¿verdad? En este caso el compás dos cuartos sería abajo y arriba. Y luego que la leemos así, entonces pasamos a la segunda forma que es solfeando la lección o tocándola con las palmas y la voz. Vamos a ver. Dice así. Uno, dos. Ta-ta-ra-ta, ta-ta, ta-ta-ra-ta. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete al canal! 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 24 horas taratá 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 muy bien vamos con las palmas ahora un poquito más lento lo voy a hacer igual una vez para que ustedes lo vamos a hacerlo de manera responsorial yo lo toco una vez y usted lo va a repetir vamos a ver 1 2 taratá 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 ustedes ahora el número 2 taratá taratá para ustedes número 3 taratá taratá ustedes ahora 4 taratá taratá ustedes 5 taratá taratá ustedes 16 taratá taratá ustedes taratá taratá al 7 taratá taratá ustedes taratá taratá número 8 taratá taratá ustedes taratá taratá muy bien número 9 Tarata, tarararata ¿Ustedes? Número 10 Tarata, tarata ¿Ustedes? Número 11 Tarata, tarata 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 ah tala 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 out Daradarata Toda, da, da, da Toda, da 유�ici Toda Nay Toda Muy bien, esa fue la primera lección que están contando en cuanto de la primera lección.